Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los guapos y bonitas, pero también para ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Los tres tristes tigres cantan medio desafinados No te preguntamos la edad, por qué puedes ofenderte Te ves un poquito más grande, te corrieron sin aceite El día en que tú naciste, le dijeron los doctores Señora, no salió muy bien, pero al rato se compone Si alguien en tu cumpleaños te dedica esta canción Te la manda así en video, porque en vivo no le alcanzó